Muy buenas a todos amigos y suscriptores de Orquiplanet, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver los lugares que debemos colocar a nuestras orquídeas en recuperación. Así que, ¿qué les parece si vamos con el video? Bueno, como recordarán, hace pues unos días, quizás semanas para ustedes, espero subir el video después de esto, en la clínica de orquídeas nosotros recuperamos distintas orquídeas con distintos casos, en el primero era de la Sinvidium que tenía pues distintas matas y pueden verla aquí, ¿no? Afortunadamente la orquídea está creciendo bien, si recordarán el bulbo que era pequeñito, ya está creciendo bastante más el nuevo bulbo y sé que esta orquídea se va a recuperar adecuadamente. El lugar para nosotros colocar a una orquídea en recuperación debe ser un lugar más adecuado y mucho más vigilado que el resto del orquídeario. Esta zona del orquídeario es pues un mini invernadero, por así decirlo. Vamos a ver la parte superior que está cubierta con plástico, si se fijan, y no solo con la malla de sombrero. Esto está hecho porque en esta zona tengo primero orquídeas que se están recuperando y plantas como cactus que requieren un poquito más de calor, así como esquejes, semillas que también requieren un poco más de calor. Nosotros tenemos que cubrirlas, ¿no? Si nosotros las tenemos en interior tendremos que buscar una zona un poco más iluminada, un poco más calientita en un invernadero improvisado, por así decirlo, y pues lo que sería también más adecuado, ¿no? Aquí pues yo puedo controlar la cantidad de agua que les cae, la cantidad de abono que les cae, si es que les caen hojas, pues las puedo quitar más fácilmente que si lo tuviera en la parte de allá del orquídeario en la cual está directo hacia los elementos, por así decirlo, ¿no? Este plástico que está aquí, al ser plástico de invernadero, también permite una mayor temperatura y un mayor desarrollo de las plantas, es decir, que si necesitamos que se desarrollen raíces, pues también pueden desarrollarse de mejor manera. Aquí también pueden ver algunos anturios que estaba recuperando, y pues este anturio estaba casi muerto, por así decirlo, y miren, ya está con nuevas hojas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, las plantas se desarrollan mejor. Incluso esta parte, pues la tengo ya floreciendo. Así se van recuperando mejor. Alguien me dijo alguna vez que ponía sus orquídeas en recuperación en el baño. El baño, como muchas veces les dije, no es un lugar muy adecuado para sus orquídeas. Si ustedes tienen un baño con una gran ventana, que tiene una buena iluminación, una buena humedad, puede que sí sea un lugar adecuado para estas orquídeas. Sin embargo, si ustedes tienen el típico baño que tiene una ventanita pequeña de no menos de 50 centímetros por 30 centímetros, no es muy viable, ¿por qué? Porque las orquídeas no van a recibir una cantidad de luz adecuada, por el calor que genere la ducha y la humedad van a tener suficiente sustento, pero se van a oscurecer mucho sus hojas y van a tardar mucho más en recuperarse que si estuvieran a una iluminación bastante adecuada. Estas orquídeas requieren un poquito más de cuidados. ¿Qué sé yo? Si ustedes ven a sus orquídeas cada dos días, estas tendrían que verlas diario porque son plantas que requieren, como un enfermo, ¿no? Un enfermo, si alguien salió de una cirugía, pues tiene que estar vigilado por el doctor, tiene que estar con su medicina y todo eso, ¿no? Lo mismo, si esta salió de un trasplante de emergencia, si salió por alguna zona de... por alguna causa de estas, perdón, pues tenemos que colocarla en un lugar adecuado, que digamos, este es su camilla, su hospital de orquídeas, y pues tenerla allí presente y bien vigilada en un lugar protegido donde nosotros podamos controlar las condiciones a las que crece. Cuando ya la orquídea se recupere totalmente, podemos nosotros ya llevarla a un lugar en el cual se desarrolle el resto de nuestra colección para que, pues, así aprenda lo... perdón, así se desarrolle mejor también la planta y tenga un mejor... una mejor calidad de vida. Bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. Recuerden darle un me gusta en caso de que haya sido así. Suscribirse aquí en la parte de abajo y compartir este video en sus redes sociales. No se olviden de visitarnos en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y unirse al grupo en Facebook para, pues, conocer y dejarnos sus distintos tipos de dudas. Recuerden que si tienen algún comentario o algo pueden dejarlo aquí en la descripción o enviarnos al correo orquiplanet.com Yo soy Adrián desde la ciudad de Ibarra, Ecuador, y nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos. Adiós.